En un día tan especial, la luz de una nueva vida nos vino a alumbrar Como hace 15 años, en un día tan especial, cuando llenaste tú mi alma Y tal vez no sepas que yo me levanto sin jamás, te marcharás En un día tan especial, cuando llenaste tú mi alma En un día tan especial, cuando llenaste tú mi alma ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Pues al Simen悟게요 ¡Gracias! 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 Si se la sabe Lo primero que diré No voy a estar cruzando la puerta Aquel hermoso baile En sus piernas con la gracia Desde el bando de la mar Vamos a bailar los tierras Veniendo con sus corazones Noches de pasión eterna ¡Gracias! ¡Llámaros! ¡Llámaros! Era un amor bien extraño Se llevaba en su boca Me hace que le diera una Voy mirando a tomar En ella dijo al calcineo ¡Muchas malas por favor! Le dije a mi tequila ¡Eres animador! ¡No hay nomás! ¡Llámaros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No sigue la fe, no sigue la fe, no sigue la fe! Ponte a la trayectoria, yo la pago la persona Todos la conocen con el alcohol de tona Tu marido dice, no sé qué hacer con ella Ya llevan los pares y se compran la motera Cierra la banda con la primera canción Y la tona recorre como un caballador La gente la mira y le empieza a caer Tengo que seriedad, tengo que morir Desde mi millón Te manda un millón Te mando un millón Te mando un millón Te mando un millón Te mando un millón ¡Gracias! ¡Gracias!